Desde el día de hoy comienzan los preparativos para Navidad, ya que en la noche de este lunes millones de familias mexicanas se reunirán en familia para cenar juntos y por qué no, abrir los obsequios. Con la llegada de la noche buena es importante conocer los horarios del sistema de transporte más popular y efectivo de la Ciudad de México. Debido a lo anterior, el sistema de transporte colectivo, STC, Metro informó a través de su cuenta de Twitter a los usuarios el horario que tendrá durante el 24 y 25 de diciembre. El 25 de diciembre ofrecemos servicio de 7 de la mañana a horas. Toma precauciones. pic.twitter.com barra son si uno en metro cdmx arroba metro cdmx december 20 2018 gracias a la información emitida se sabe que el día de hoy el horario de servicio será de 5 de la madrugada a 11 de la noche horas, aunque el último tren abandonará la estación terminal a las 11 y 30 de la noche horas. Debido a lo anterior, se les invita a las personas que frecuentemente usen el servicio de transporte metro que tomen en consideración estos datos del organismo para poder llegar con tiempo y bienestar a sus respectivos destinos en estas fiestas decembrinas. Asimismo, es importante seguir las indicaciones de las autoridades responsables de prestar el servicio para evitar accidentes, pues hay que recordar que hace unos días un hombre perdió la vida al caer a las vías del metro y hasta el momento se desconoce si fue un accidente o algo intencional. Hombre se aventó a las vías cuando pasaba el último metro en Apatlaco. De receptores. De cdmx.پmento.com.mx.ip.org. De ladros.mx.com.tp. 아력 Gan even a las vías cuando pasaba el ailado de transporte motor. December 20 2018 este tipo de accidentes tienen una tasa alta de incidencia, pues de acuerdo con un artículo del portal Publimetro, de 2012 a mayo de 2018 ocurrieron 24 separadas. 182 muertes, las estaciones que más muertes han registrado son Portales, Copilco, Merced Chabatano, Zaragoza, Sola, La Raza y Viveros. Con información de La Silla Rota, El Heraldo, Publimetro, Twitter y La Neta Noticias. ¡Anímate a comentar! ¡Queremos saber tu opinión! Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias!